Aún no te despierte No tengas miedo a estar en este sueño Que aquí estoy yo Rogando tiempo al tiempo para amarnos Y cada momento, cada instante que se escapa Yo quisiera devolver si pudiera detenerlo Tan solo con sentir tus labios En un suspiro me das y me quitas la vida El mundo que en tu piel descubro Me hace sentir un esclavo total de tu amor Llévame por siempre en tus sueños Llévame a tu cielo que yo seré tu dueño Dile al mundo con gran orgullo Que eres muy feliz y que yo soy solo tuyo Llévame por siempre en tus sueños Llévame a tu cielo que yo seré tu dueño Dile al mundo con gran orgullo Que eres muy feliz y que siempre Me amas como te amo yo Llévame por siempre en tus sueños Llévame por siempre en tus sueños Llévame por siempre en tus sueños La noche será eterna, llévame a tu luna Volvemos en un cielo de caricias, por siempre amor Me da miedo pensar que un día te alejes Lo que tú quieras de mi vida te regalo Mi presente, mi pasado, mi futuro ya lo tienes Tan solo para ti es que vivo Siempre a tu lado yo lucho y realizo mi sueño Y cada vez que es mío tu cuerpo Siento que te pertenezco y que existe mi Dios Llévame por siempre en tus sueños Llévame a tu cielo que yo seré tu dueño Brilé al mundo con gran orgullo Que eres muy feliz y que yo soy solo tuyo Llévame por siempre en tus sueños Llévame a tu cielo que yo seré tu dueño Brilé al mundo con gran orgullo Que eres muy feliz y que siempre Brilé al mundo con gran orgullo Que eres muy feliz y que yo soy tu amor Que eres muy feliz y que yo soy tu amor Todo tuyo Llévame por siempre en tus sueños Te quiero, te amo, te adoro Brilé al mundo con gran orgullo No sé qué hacer sin ti, no sé qué hacer Llévame por siempre en tus sueños Eres mi vida, mi amor, yo te quiero Gracias por ver el video